y ya de Marañón, pero son solo Gloria Dávila con ustedes, buenas tardes, días, mediodías, madrugadas, tardes, noches, ya lo había dicho, a la hora que sea que vayan a ver esto. Se trata de energías y esto lo comparte el señor Eduardo Ostra Uhov, canal natural de sanación sirio y habla de las energías. Dice, la situación de la energía está pautada por un ingreso con la luna llena de energía femenina. Así como parte del portal 1010 lo está haciendo. Entre otras cosas, esto fuerza fuerza, no, bueno, esto fue fuerza el equilibrio de lo femenino masculino. Eso es el objetivo. Esto con los pies en la tierra y pongo los pies en la tierra, en mi tierra. Significa que, por ejemplo, las relaciones sin importar de qué tipo sean entre masculino y femenino, tanto dentro de cada uno como fuera, pueden estar con roces estos días masculino y femenino, masculino y masculino, femenino y femenino. Esto es consecuencia de esa recalibración. El portal 1010 como número es un punto cero. Termina una etapa importante. Desde ahora en adelante, iniciamos otro en lo energético. El equilibrio será lo que se está buscando. Obvio, en este plano, todo se equilibra entre desequilibrio y conflictos. Y dice el señor Bergelinger que hay necesidad de los conflictos y del desequilibrio para poder crecer. Y la analogía que hacen otros es como el diamante que pasa bajo la tierra millones de años o muchos años y después hay que pulirlo. Y está bajo la tierra presiones altas. O la perla que se hace de una ostra y es por la fricción de la arena con el animalito. O el acero que tiene que estar en bajas perdón, en temperaturas muy altas. Entonces, obvio que en este plano todo se equilibra entre el desequilibrio y conflictos. Y para crecer hay que tener desequilibrios y llegar a el equilibrio. En sí, la energía está trabajando fuerte. El cerebro, mente, psiquis, donde anidan las memorias, todas. Maltrato, niño herido, abandonos, temores, miedos, que sin opción fueron incorporados como es lógico. Cuando somos niños, no hay filtros, no hay uy, lo voy a hacer de diferente manera. Depende de la personalidad también. Si han estado en general sintiendo estas cosas desde unos días a dos días antes de la luna llena hasta hoy, incluso es esto mismo. Y tal vez después también. Estamos junto con la tierra soltando enormes cantidades de temores y sombra. Recurran, 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 que hable de luchas de poder. Eso se está dando también con el tránsito de Plutón directo y eso será más empoderamiento y más. En muchas ocasiones y personas, pero en lo social, en lo social, será poder de conflictos en esos días. Y a lo mejor es soltar ese poder y me extraigo un poco y dejar que sucedan cosas y yo seguir observando. Traten de ver las energías como actúan. Otra manera de decir, sigan observando. Camina con los pies en la tierra. Es aquí el cambio. Y desde el Tai Chi, es primero pongo el talón y luego el resto de la planta, el pie. Primero el talón y luego el resto. Y así no es primero la punta y luego el talón, no. El talón y luego el resto del pie. El talón y el resto del pie. Con los pies en la tierra. Ay, y con solo hacer este movimiento, suspiré. Tengo los pies en la tierra. Además de muchas cosas que hacer. Camina con los pies en la tierra. Caminen con los pies en la tierra, queridos hijos. Es aquí el cambio. Y a veces poniendo la frente en la tierra también. ¿Cómo lo hago? Me hinco, me arrodillo y voy haciéndome hacia adelante. Y hacia atrás para acomodarme. Y puse la cabeza en la portada. Después lo hago en la tierra. Ánimo. Eduardo Ostra Ujo. O yo. Canal natural de sanación. Y siguiendo en esto de las energías, estaba viendo el. El estado de otro compañero. Que dice portal 1010. Este es del señor Ismael Sánchez. Dentro de cada inicio hay un final. Dentro de cada final hay un inicio. Siempre. Termino un libro para empezar otro. Empiezo otro para terminar otro. Quien se resiste a empezar nuevas relaciones, trabajos, estudios o proyectos, es porque le falta reconciliarse con su progenitora. Con su mamá. Quien se resiste a empezar nuevas relaciones, trabajos, estudios o proyectos, es porque le falta reconciliarse con su progenitora. Con la madre empieza la vida. No, perdón. Con el padre empieza la vida. La madre la sostiene, nos alimenta y nos saca de la vida. O de ahí salimos. Entonces, tal vez también hay que reconciliarnos con nuestro progenitor. Y para no errarle, con todo respeto, prefiero decir, uy, me pongo en paz con mi padre y mi madre. Bueno, con la madre sigue la vida. Y por lo tanto, si no estamos en paz con ella, nos resistiremos a tomar la abundancia que trae todo inicio. Con el padre empieza la vida. Y por lo tanto, si no estamos en paz con él, nos resistiremos a tomar la abundancia que trae todo inicio. Quien se resiste a marcharse de relaciones, trabajos o situaciones que le generan estancamiento es porque le falta reconciliarse con su progenitora. Bueno, aquí lo importante, hay un pensamiento de los nativos de Estados Unidos que dice que cuando el caballo se muere, bájate de él, ya no voy a caminar. ¿Y cómo saber que el caballo de la relación ya no camina? Bueno, a lo mejor hay personas que dicen, ya no camina, pero me como la carne del caballo o la piel la utilizo para protegerme. No lo sé, cada quien con sus decisiones o cada quien con nuestras decisiones. El padre simboliza los límites y por lo tanto, si no estamos en paz con él, nos resistiremos a cortar con fuerza lo que ya llegó a su final. Tal vez sea también con la madre, porque la labor del padre, del hombre, es impulsar a los hijos a salir a la vida. Y si estoy atada a mi madre, no voy a salir a la vida. Reflexiones, solo reflexiones. Hoy aprovecha la energía de este portal. Si necesitas iniciar con abundancia, dile a tu padre, papá, eres mi talismán. Mi suerte ha sido elegirte como padre. Si necesitas terminar con fuerza, dile a tu madre, mamá, eres mi tijera. Mi fuerza ha sido elegirte como madre. Y el señor Ismael Sánchez nos da abrazos de magro. Yo qué abrazo les doy. Abrazos, como los necesite. Cortos, largos, intermitentes, como los necesite. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y la idea de agregar mis comentarios es solo eso, agregar mis comentarios. Gracias.